Científicos investigan una señal de radio que proviene de Próxima Centauri, a continuación te presento en bastante noticia Científicos investigan una señal de radio que proviene de Próxima Centauri Científicos investigan una onda de radio que parece provenir de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol Estas misteriosas ondas de radio fueron captadas por 30 horas de observación por el telescopio Parker en Australia Según las fuentes investigadas, el rayo de radio parece provenir de Próxima Centauri que es una estrella pequeña roja a 4,2 años luz de la Tierra Según las fuentes Próxima Centauri, ha sido estudiado por los astrónomos Según los astrónomos, se sabe que al menos dos planetas orbitan la estrella Próxima Centauri Uno es un gigantesco gaseoso y se cree que el otro es un mundo rocoso Aproximadamente un 17% más masivo que la Tierra Este mundo rocoso es conocido como Próxima B El planeta gira alrededor de su estrella cada 11 días y se encuentra en la llamada zona habitable Peter Worden, ex director del Centro de Investigación AMES de la NASA en California y director ejecutivo de Breakdraud Initiative Menciona que es importante esperar y ver lo que concluyen los científicos sobre el proyecto Según Peter Worden, menciona que estas señales sean interferencias que aún no podemos explicar por completo Actualmente se están realizando más análisis Según Peter Worden, menciona que por el momento el análisis de los datos es incompleto y los investigadores no pueden confirmar la naturaleza de la extraña señal Además Peter Worden menciona Tenemos algunas señales interesantes que creemos que son interferencias Pero hasta ahora no hemos podido rastrear la fuente Cuéntame tú que crees sobre esta posible señal de Próxima Centauri ¿En algún momento habrá una comunicación extraterrestre? Si te gustó el video, suscríbete a mi canal Y sin más que mencionar, desde más allá del trabajosocial.com Nos vemos en el siguiente proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!